Esta es la pista de sobornos millonarios a Alejandro Toledo que Camargo Correa intentó ocultar. Pagos que comenzaron en 2006 cuando Toledo aún era presidente de la República, y en los que intervinieron operadores extranjeros y compañías offshore que hasta ahora no habían sonado en el escándalo de Lava Yato local. Hablamos de pagos relacionados a la obra del tramo 4 en la carretera interoceánica sur. En Convoca.p revelamos ahora nuevas evidencias basadas en información bancaria que conectan a la constructora Camargo Correa con pagos recibidos por Joseph Maiman, el testaferro confeso de Toledo. Un caso claro se encuentra, por ejemplo, en un aumento de capital de 6 millones de dólares que experimentó la sucursal peruana de Camargo Correa y que luego terminó repartido entre una sospechosa red offshore en pagos mensuales. Por ejemplo, el 7 de noviembre de 2007, Camargo Correa depositó casi 600 mil dólares a la compañía uruguaya de Logite S.A. La misma que al día siguiente envió 565 mil dólares a una empresa portuguesa de nombre Aqua Comercio de Servizos. Cinco días después, esta última transferió 150 mil dólares a una empresa de Maiman llamada Warbury. En enero de 2008, el circuito se repitió de manera casi idéntica. Es decir, unos fondos salían de Camargo Correa y luego, en cuestión de días, Maiman recibía pagos en sus compañías. También hemos descubierto que de los 3,9 millones de dólares pagados por el tramo 4, al menos 2 millones pasaron por el sistema de lavado de los hermanos brasileños Jorge y Raúl Davis Cellini, quienes han hecho al menos 19 transferencias de sobornos al testaferro de Alejandro Toledo. Ellos han declarado ante el Ministerio Público que estas operaciones las hicieron por encargo de Camargo Correa. Si quieres saber más detalles de cómo se movió el dinero y quienes mediaron en este esquema, visita Convoca.p y recuerda seguir apoyando al periodismo de investigación.